Hola, soy Marco Correa, economista jefe de Viceinversiones y hoy te invito a conocer sobre la publicación de la inflación en Estados Unidos. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos, correspondiente a octubre, anotó una variación mensual nula, lo que fue menor a lo esperado por el consenso, el que anticipaba una variación de 0,1%. En términos de variación a 12 meses, esto implica un nivel de 3,2%, mostrando una disminución relevante desde el 3,7% del mes previo. Además, el índice que no incluye a los precios más volátiles, conocido como IPCCOR, también alcanzó una variación menor a la esperada. Lo anterior es especialmente relevante, pues es este índice el que observan más las autoridades de la Reserva Federal a la hora de tomar su decisión de tasa de interés. Así, la publicación de este dato derivó en una fuerte caída en las tasas de bono del gobierno de Estados Unidos, de en torno a 20 puntos base en promedio. Y al mismo tiempo, los mercados accionarios registraron fuertes alzas, destacando un aumento en torno al 2% en el S&P. Finalmente, el tipo de cambio local anotó una fuerte baja hacia valores de los 890 pesos, ante un debilitamiento del dólar frente a las principales monedas del mundo. Estos movimientos de los activos financieros se dan en un contexto donde la data económica en Estados Unidos sigue señalando un escenario de moderación de la inflación junto con una actividad que sigue creciendo. Con esto, el mercado descarta en gran medida nuevas alzas en la tasa de la Reserva Federal para sus próximas reuniones. Por otra parte, las implicancias para nuestro país están relacionadas con la caída del tipo de cambio, lo que creemos entrega un mayor espacio al Banco Central de Chile para continuar con su proceso de bajas en la tasa de política monetaria con una mayor intensidad, pues disminuyó el riesgo de que la inflación local se aleje de su meta. De esta manera, creemos que para nuestras recomendaciones esto es positivo en el caso de las inversiones de la renta fija, en vista de una baja en las tasas de mercado, por lo que mantenemos nuestra preferencia por la renta fija nacional, las que se ven reflejadas en nuestro fondo vice-renta a largo plazo para objetivos de inversión superiores a 12 meses y vice-renta a corto plazo para objetivos de inversión menores a un año. En el caso internacional, el retroceso de las tasas internacionales debería entregar espacio de recuperación en la renta variable, por lo que mantenemos nuestra recomendación efectuada para el mes en curso de incrementar posiciones en renta variable internacional a través de la bolsa de Estados Unidos en nuestros portafolios recomendados. Recuerda que puedes mantenerte informado junto a Viceinversiones. Y si quieres saber más de nuestras recomendaciones, te invito a revisar nuestro sitio web viceinversiones.cl o contacta directamente a tu ejecutivo.